Muy buenas pescadores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar los dos nudos que utilizo, tanto como para atar señuelos como para hacer uniones. Así que si estás empezando en esto de la pesca, quédate hasta el final del vídeo. Son dos nudos que son fáciles de hacer, son resistentes y si los aprendes bien no te van a dar ningún tipo de problema. Dentro vídeo. Mirad, he cogido dos cordones de distinto color, para uno simular el trenzado y el otro el fluorocarbono. Yo, pues con esta llave inglesa, voy a hacer el primer nudo, que es el nudo palomar, que es el que utilizo para atar los señuelos. Vamos a pensar que esto es el señuelo, esto es el ojal. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Un bucle. Podemos daros cuenta que tiene que entrar esto, entonces lo voy a hacer grande. Pero hay que tener en cuenta más o menos el tamaño siempre del señuelo que vamos a atar, pues el bucle, que sea un poquito más grande, para que lo podamos pasar por él. Yo veo que el tamaño, pues sí, más o menos toca hacer un bucle un poquito más grande. Así, por aquí estaría bien. Vale, entonces el bucle lo pasamos por la anilla de... por el ojal del señuelo. Bueno, entonces lo pasamos, luego cogemos así, ¿veis que corre? Aquí tenemos metido el bucle. Y ahora tenemos que hacer un nudo. O sea, otro... tenemos que pasarlo por aquí y pasarlo por dentro del bucle que acabamos de crear. Lo pasamos de esta manera y ya es estirar, pero no del todo. Y ahora habría que pasar el señuelo. ¿Lo veis? Pasamos. Nos ha quedado este nudo y el bucle. Entonces, el señuelo lo vamos a pasar por el bucle. De esta manera. Y ahora tendríamos que subir esto así y ahora es estirar del hilo. Habría que humedecer, ¿vale? Entonces estirando, estirando, estirando. Esto corre un poquito mal porque... Pero bueno, ¿veis? Esto sería el nudo palomar. Y también lo que hago es estirar de los dos. Porque así siempre queda más preto. Y luego ya los corto de sobrante. Ahora vamos con el nudo que uso para unir dos líneas. Que se llama doble hooknote. Os lo dejaré apuntado. O si lo queréis buscar o queréis mirar más vídeos. Que también os lo recomiendo. Que nos quedéis solo con estos nudos y con este vídeo. Que investiguéis, que veáis más vídeos. Porque puede que veáis otro vídeo con otros nudos. Que a vosotros os resulten más fáciles o los veáis más efectivos. Vale. Y vamos con el nudo para atar dos líneas. ¿Vale? El nudo es con cinco vueltas de cada lado. En este y en el otro bucle que vamos a hacer ahora. Este sería el trenzado que viene desde la caña. Y yo quiero unir el fluorocarbono. Que es este, el blanco. Vale. Entonces los ponemos así. Y empiezo con el trenzado. Los agarro con una mano los dos. Y con esta hago un bucle. Y lo paso por detrás. Así, de esta manera. Y ahora, con el bucle que tenemos, empezamos a pasar vueltas. Desde aquí, por detrás. Cinco vueltas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahora sacamos por aquí detrás la punta. Y humedecemos y estiramos. Estiramos del sobrante. Vale. Y nos queda así. Vale. Ahora, lo mismo, pero con el fluorocarbono. O el cordón blanco. Y tenemos que hacer otro bucle. De esta manera. Entonces. Queda un poco corto, pero bueno. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Vale. Y lo mismo. Del que nos sobra, estirar. Agarrando de aquí. Estirar. Y nos queda así. Esto también lo hemos humedecido. Y ahora sería humedecerlo todo. Vale. Y estirar de los dos. Así, de esta manera. Hasta que veáis que se juntan los nudos. ¿Veis? De esta manera. Mira. Así. Y yo aquí lo que hago es estirar luego también de los dos. Así. Y se aprieta. Y vuelves a amanecer un poquito. Y vuelves a apretar. Y ya sí que se queda. Se queda, vamos. Perfecto. Para mí ya os digo que es la mejor unión que he encontrado hasta el momento. Y ya. Pues cortaríamos el restante. De este lado. Y el de este lado. Y nos quedaría el nudo. Así. ¿Veis? Esto es resistente. Yo hasta el momento, con ninguno de estos dos nudos, he perdido un pez. Ni con el señuelo en la boca. Ni por esta unión. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si no estáis suscritos o os suscribáis. Le dais un buen like. Y ya, si lo queréis compartir con vuestros amigos. Estupendo. Y nada más. Nos vemos la próxima. Chao.